Como todos los años, la Universidad Nacional de 3 de febrero se hizo presente en la feria más importante de educación superior en la Argentina, ofreciendo una amplia gama de carreras de grado presenciales y virtuales, sus cursos y actividades de extensión, sus eventos y espacios de arte y cultura. Me parece una muy buena oportunidad para que los chicos por su propia cuenta se enteren y tomen conocimiento de las carreras, no que a veces los padres estamos encima, comentándole cosas, sino que esto los interioriza bien, que pregunte lo que ellos deseen. Durante cuatro días, cientos de jóvenes se acercaron al stand para conocer más sobre las distintas opciones que ofrece la UNTREF. Es una de las posibilidades, porque todavía no tengo nada cerrado, ninguna conclusión, pero acá me hay un montón de posibilidades. La educación pública es una de las cosas buenas que tiene este país, en especial lo que tiene UNTREF, porque cuando se puede, uno tiene educación pública, nuestro país puede avanzar a nivel educacional y a su vez mayor trabajo. En otras oportunidades vine hace un par de años y no había universidades públicas. Y dado que vengo de una escuela pública, está buena que se hayan incluido las universidades, porque los chicos tienen que tener todas las posibilidades de acercarse a diferentes opciones. Y esta escuela particularmente busca la opción pública. UNTREF busca seguir brindando respuestas a todos aquellos que quieran prepararse para el mundo profesional o continuar incrementando sus conocimientos.